La verdad fue un discurso muy correcto, muy productivo por todas las cosas que está haciendo. Creo que lo que queda muy pendiente es el tema de seguridad, que logremos concretar, porque se está hablando de monitoreo de cámaras y todo eso, que realmente lo llegue a concretar a través de la ordenanza que hace dos años que se está esperando poder trabajar sobre eso. ¿Consejable Chávez? Sí, a mi punto de vista los discursos, Martín, son un poco largos, a mi gusto. Para mí habría que ser más preciso. Cuando nombramos las obras, hay obras concretas que realmente son de importancia y otras que no tanto. Pero no por criticarlos, sino por mi opinión. Veo en los otros actos que se hacen en todo el país, son todos de 40 minutos, 50 minutos la palabra. Pero bueno, esa es la parte discursal. Lo que sí, en la parte de lo que dijo, en realidad, hay grandes verdades. En el recupero del espacio público, en los cordones cunetas que se han realizado, que después tenemos que discutir cuáles son por consorcio, cuáles son por aporte realmente del municipio. Habría que decir otras verdades, pero es una virtud de este gobierno de haber dado impronta a las calles de los barrios. Pero por otro lado, te da un poco de bronca cuando habla de Consejo de Seguridad, que fue cuando el año pasado, en las mismas sesiones ordinarias que se iniciaban, fue casi una promesa de sacar el Consejo de Seguridad este año, y pasó todo el año y no pudimos lograrlo. Y ahora lo vuelve a nombrar al final de la sesión, entonces te da un poco de bronca, porque nosotros sabemos cómo es la historia, y que estuvo planchado, no hubo decisión política de sacarlo este año. Así que bueno, de eso me queda un poquito la bronca del final. Pero bueno, él tendrá que declarar lo que a él le parece conveniente. Yo te lo digo de lo político lo que me parece. ¿Va a tratarse por fin el Consejo de Seguridad? Esperemos que sí. En realidad, cada vez que pasa un hecho delictivo o hay una muerte, nombramos el Consejo de Seguridad. Pero me parece que es algo que se tiene que trabajar, tratar de unar posiciones, y realmente que se concrete, que sea real. Ahora se le sumó un nuevo tema, que es este del glifosato, y del fumigado, etcétera, que sí lo hablábamos el otro día, Pablo. Pero también es cierto que han quedado temas pendientes, que haya una parte de la sociedad, no diga toda, no hay ningún tema que de pronto le preocupe a toda la sociedad. Pero que es, sí, el Consejo de Seguridad y la atracción a sangre. Bueno, para cerrar este tema del glifosato, fue muy correcto el Intendente, en ningún momento nombró glifosato, no nombró la palabra glifosato, y habló de transición y habló de ayudar a los agropecuarios. Ojalá que sea en esa coherencia del discurso de Martín, como se vaya a terminar con esta ordenanza en estos meses. El tema de la atracción a sangre también fue un proyecto del principio, del 2016, el primer proyecto nuestro. También fue una promesa, también lo nombró en las sesiones ordinarias, en la apertura de las sesiones ordinarias del año pasado. Y también cayó en saco roto, ojalá que se pueda empezar, se pueda iniciar, porque ese proyecto lleva varios años por corregir la problemática. No es un proyecto de prohibición automática, y hay otras cosas relacionadas con la problemática que va a llevar meses a regalarlo. Como si quisiéramos sacar una ordenanza también de los perros, que es otra demanda que tenemos de la sociedad, y que creo que por consenso los bloques tendríamos que hacer un proyecto superador de los perros, sí o sí, porque es una urgencia que nos está apremiando. Hay varios temas que por ahí quedaron. El tema, por ejemplo, que nombró las grandes virtudes de obra sanitaria, en el sentido de que no, por los aparatos que se pusieron en el grupo de etrógeno, no hubo corte de luz, y por eso nos faltó el agua. No es tan real. También hubo mucho menos corte de luz, si bien los hubo, hubo mucho menos corte de luz en una ciudad, si vos devaluás un año con el otro. Sí, los equipos eran necesarios, pero digo, nos estamos manejando con pozo, 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 y no hay un proyecto de agrandar la planta potabilizadora a futuro una nueva planta nueva que habrá que hacerla. También que los fondos no son tan fáciles de conseguir, pero alguien tiene que iniciar, y también se puede empezar con fondos propios la obra y ir año a año avanzando. Si nadie va a empezar, nunca se va a terminar. Sí, yo podría dar una mano también. Por supuesto, no me cabe duda que puede dar una mano, pero tampoco podemos esperar que todo de Nación. Somos una ciudad de la República. Perfecto, pero también ya vino de Nación 118 millones de pesos para el barrio de la Cuchilla, que todas las obras que estamos viendo. Hay otro plan para hacer 40, que ya vino también, está viniendo el dinero para hacer 40, calle de asfalto. No, lo que pasa es que Martín por ahí no lo declara, o el Ejecutivo no declara la plata que está recibiendo de Nación. Está recibiendo muchos fondos de Nación, toda la provincia, no solo la Municipalidad de Buelo de Chú. Pueden preguntar a Laurito cómo está de chocho con la plata recibida de Nación, Concordia cómo está de chocho con la plata recibida de Nación. Y Martín por ahí viene un poquito más relegado, porque también también las gestiones no han sido tan contundentes o tan buenas y se lo hemos criticado. O mejor porque no están amigos. Porque no están amigos, pero si vos también vas a parar. Vas a recibir un ministro, lo vas a recibir la primera vez que viene a Buelo de Chú, a entregar 20 viviendas con un escrache y con punteros políticos tuyos, porque los conocíamos bien. Es imposible que vos tengas una buena... ¿El presidente creen que organiza un escrache? Irene, mire ese escrache, si lo tiene grabado en alguno de los medios, y nosotros tú vengas por acá, eso lo vamos a decir uno a uno quién era los punteros políticos de Martín, que estaban en ese escrache. Y venía el ministro del Interior. Gracias. 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 Gracias.